¡Holi! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dirían por ahí. Loco, hoy estamos acá. Gracias. Hoy estamos acá. Bueno, ¿se pueden calmar? Bueno, loco, por si no lo saben, en YouTube y en Instagram vamos a arrancar con las semanas del amor. De acá hasta marzo. Porque ¿saben qué? El amor no está muerto, solamente está enterrado. Necesitamos revivirlo. ¿Entienden? Hoy, particularmente, voy a ayudarlos a concretar su vida sexual online. ¿Y cómo? Arreglando sus perfiles de Tinder. No necesariamente las fotos por ahí. Pero, ¿viste? Ordenar un poco. Estoy ansiosa. No sé si vieron, acá tenemos a un nuevo compañero. El pequeño duende. Este duende, en realidad, yo me lo compré y lo usamos en Tabulandia a veces. Pero medio como que después dejo de estar en Tabulandia. O no me acuerdo muy bien. Les presento al duendecito. Ahí tiene una cervecita porque es fiestero, loco. Le gusta ese dejo a este duende. Bueno, vamos a ver qué cosas me han mandado. Vamos a arrancar. Maxi Fratini. Maxi, mandaste un link. O sea, no me deja abrirlo. Te juro que intenté. Pero, nada, tipo, tengo la cuenta bañada todavía. ¿Saben por qué, no? Sí. Martín Magallán. Dice así. Tincho. 20 años. Vive en Carué. Que no sabe dónde pesca queda eso. Mi nombre completo. Diego Lucas Martín. Apellido Magallán. Soy cantante. Me gusta conocer gente copada, alegre, con buena vibra. Me gustan los Simpsons. Soy DJ. Bueno, acá hay demasiada información, Tincho. Yo necesito algo. Algo que me haga, tipo, hay que hablar, ¿entendés? ¿Yo sabés lo que pondría? En vez de cómo te llamás de verdad, pondría mi nombre completo. Mi chotito gordo y vos. ¿Entendés? Y la gente se va a quedar re... Pero yo pondría eso. O sea, una vez un amigo me dijo que en realidad vos en la red social das like porque te genera un sentimiento, no por otra cosa. Entonces, si a mí me da risa algo, te voy a dar like porque me diste risa. Es medio como automático. Pero sí, está bien. No sé si tendrás más fotos porque vi una sola foto, pero yo creo que la foto anda bien. Igual acá parece que tenés como muchas. Dejá cuatro y que con cuatro andás bien. Siguiente. Josefina Saracho. Y pone, tengo miedo. No, jaja, saludos. Bueno, re peronista era. ¿Qué? Bien, Josefina, 24. Ay, me encanta la foto que tiene porque es una foto tranca, ¿entendés? Como tipo ahí medio velada. Esta cosa de chica visco pero emo. No sé, me copa. Jose puso, salimos de la rutina y nos vamos de mochila. Vegetariana, escorpiana, amante de la naturaleza, los animales y el vino. Me gusta la pizza con ananá y el helado de menta granizada. No me juzguen. Claro, ¿entendés? No. La verdad es que no nos importa lo que piensen los demás. Nos pasamos esa opinión por el orto. Acá necesitamos que te quieran cagar a piñas. Porque si lees algo con lo que estás en desacuerdo, vas a querer entablar una conversación solo para que la otra persona cambie de opinión. Entonces vos tenés que poner, me gusta la pizza con ananá y el helado de menta granizada, loco. Vengan de uno que los recaba trompadas. Y abajo ponés, me gusta el vino y si es Malbec, mejor. Y un esquere, que se yo, viste, como para que se pierdan en la ironía y se queden... O sea, a mí me parece igual que posta. Que tipo, cuando vas a la provocación, si yo leo que alguien dice, me gusta la menta granizada y la pizza con ananá... Qué sé yo, boludo, medio como que, viste, tenés problemas. Igual saben que yo le pongo edulcorante a la pizza. Adiós. Acabo de confesarles, es un secreto, nadie lo sabe, mi hermana lo sabe nada más. Le pongo edulcorante a la pizza porque siento que le da un sabor rico, ¿entienden? O sea, entiendo que debe ser rica la pizza con ananá. ¿Ves? Mirá, ya estaríamos hablando en Tinder si pondrías nada más lo de la pizza... Perdón, perdón, estoy golpeando el tuve. ¿Ves? Si hubieras puesto nada más lo de la pizza de ananá, ya estamos hablando por Tinder. Así que dejá lo de la pizza de ananá y está re piola. Bueno, bien, José, un saludo. How dare you, dice Eva. Ana, qué... Vamos con esta chica. Abril se llama. Pero mirá, yo te digo algo, Abril. O sea, estoy viendo acá tus fotos y sos igual a mí, boluda. Esta foto es igual a mí. Esta foto es igual a mí. Abril somos iguales. No sé muy bien qué querés que cambie tu perfil. Seguramente sos perfecta, arre. Estaba tan al pedo que me hice un perfil acá. Tengo 16, no flashemos. Bueno, me parece que es muy ilegal igual, ¿no? Que estés en esta aplicación con 16. Pusiste tu Instagram. Podría tener alta descripción, pero soy una pajera de mierda. Ahora tengo el pelo verde. Y muchas faltas. O bueno, muchas verduras que no puedo identificar, la verdad. Eh... A ver. Es demasiada letra. Necesitamos que diga menos cosas esto. Así que yo sacaría lo de que estás al pedo. Porque todos estamos al pedo en Tinder. O sea, la gente usa Tinder o para levantarse el ego. O porque tiene ganas de coger o porque literalmente está como en su casa. Ral pedo, no sabe con quién hablar. Está bueno te hablar en una conversación con un extraño que no te va a juzgar de ninguna manera. Que en realidad a la mitad del tiempo te juzgan. Pero bueno. Sí, como que en realidad sacaría todo. Tengo 16, el pelo verde y mucho tiempo al pedo. Y ahí que los pillitos que tienen 16 te den like, ¿no? Bien. Calu. 20 años. Vive en Salta. Un saludo a Salta. Habitualmente solo uso Instagram. No. Eso hay que sacarlo. No pongan sus Instagram. Nadie va a ir a Instagram. Solamente va a ir a Instagram al que no le das like. Así que saca tu Instagram a la mierda. Chau. No lo necesitamos. Yo pondría. Hay que saltar, diría Michetti. Ya está. O sea, es un buen chiste, ¿no? ¿Está mal reírse de eso? ¿Está mal? No lo sé. Flor 19. Y saca tu Instagram, Flor. Nadie quiere los Instagrams. Chicos, a ver, nos ponemos las pilas. Pero no queremos los Instagrams porque solamente los desesperados van a ir a buscar tu Instagram. Ah, el Snapchat. Me encanta, tipo, una notificación de Snapchat. No sé por qué tengo Snapchat en mi teléfono, pero está ahí. Y me llegan a una notificación del team Snapchat porque no tengo a nadie en Snapchat, ¿entendés? Feminista y anti-shooter. Me gustan las series al rock nacional, charlar, leer poesía. Y si no me das cringe, tal vez me puedas gustar vos. Yo pondría... ¿Qué sabés lo que pasa? Siento que me hace... Feminista y anti-shooter. Ok, eso está bien. Sí, hay demasiada información, demasiada información. Hay que dejarlo más importante. Yo pondría... Me gusta... Me gusta el rock nacional. Porque las series es muy mainstream. Necesitamos algo fuerte. Entonces, me gusta el rock nacional. Leer poesía. Y si no me das cringe, tal vez vos. Sacamos el arre y ponemos una carita guineando. Y después entre paréntesis pones... Ya sé, ¿no? Alto cringe esa carita guineando. Y te vas. Y la gente te va a dar like. Te lo prometo. Si, loco, ¿esto está bien? Esto es comedia. No sé si estoy haciendo comedia o... Pero yo, posta, pondría como así los perfiles. Mis perfiles siempre son una verga, una garompa. Menos el de Bumble. Porque en Bumble igual hay cada pelotudo. No se descargue en Bumble. Excepto que Bumble quiere esponsorearme, nos descargamos todos Bumble. Pero por ahora usemos Tinder mejor. Bueno, yo lamentablemente no lo puedo usar. Porque me bañaron. Pero bueno. Bien, sigamos. Maxi Viña tiene 70.000 fotos en Tinder. No necesitamos tantas fotos. Escuchen esta. A ver, a ver qué dice el día. Una birra, un mate amargo y post-mortem... Muy difícil esa palabra. No sé qué dice. ¿Caminamos? ¿A dónde vamos? Lo leí a remar la mina. ¿Caminamos? ¿Caminos? ¿A dónde vamos no necesitamos caminos? Si te gusta... Escuchen esta. Acá lo van a recagar a piñas todas. Si te gusta alguna pseudociencia, este no es tu lugar. ¿Qué querés decir, flaco? Yo sigo a Venus en Mars en Instagram. ¿Ok? No te metas con las pseudociencias. Aparte, ¿qué es una pseudociencia? Y de última, ¿por qué la ciencia común está bien? O sea, borrá toda la mierda y poné... Probablemente si hablamos voy a querer tener la razón siempre. Si eso no es un gran ha-hunt, dame like. O por lo menos eso sería honesto, brudón. O no, no sé, qué sé yo. Tal vez estoy juzgando demasiado. Vamos a stockearte en Instagram un toque. Porque no... Ese perfil de Tinder hay que borrar todo el carajo. Nada sirve. Esa palabra post-mortem... Muy difícil de leer. Nadie la va a leer. Mirá. Autos japoneses. Harley's. Bicimoto's. Fanático del conocimiento y los reptibles. Potterhead. Intento fallido de estudiante. Me gusta pensar. No, ¿sabés lo que pondría? Te gusta pensar. Yo pondría... Me gusta pensar. Espacio. En la paja, espacio todo el día. Listo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Listo. Entonces no te peleás con nadie. Y de última pone... Las pseudociencias me la rechupan. Y bueno, ahí por ahí alguna persona te da like y te quiere recagar a piñas. Como pasó con la chica de la meta granizada. El chico del perfil del auto, boludo. Yo esperé que quiera encontrar al chico del auto, boludo. El chico se llama Ian. Lo encontré, lo encontré. El chico se llama Ian. Ian es maestro mayor de obras, estudiante de arquitectura, fierrero, de caballito, 1.80. Y me pone en Instagram, me pone ahí colgo menos. No. Borrá esa la verga. Además si pones que ahí colgas menos, ya me está diciendo tipo para que tenés Tinder, ¿entendés? Yo quiero decir algo de los fierreros, ¿sí? Son los más leales que existen. Mi hermano es ferrero, boludo. Ferri, fierrero. Mi hermano es fierrero y les juro, ¿eh? Pero costa, tipo... Maestro mayor de obras, estudiante de arquitectura y fierrero. Bien ahí. Igual vamos a ver qué más puedo poner por tu Instagram. Bueno. Estudio de arquitectura en Fadu. Hacer el amor, no la guerra. Y bueno, tiene muchas fotos de él en cuero y él con su auto. Very nice. Ok. Entonces, ¿saben qué pondría yo? La Fadu tiene aguante, fierrero hasta la tumba, aguante caballito y chao, baña más, boludo. Aparte todo el mundo banca caballito, boludo. Caballito es como un barrio re neutral, ¿entienden? Como si tuviéramos un mapa de capital. Caballito sería como el neutral good, ¿viste? Como que todo el mundo banca caballito. Es como Villacrespo, ¿entendés? ¿Por qué hoy es Villacrespo? No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, gente. Creo que hasta ahí llegamos con los perfiles de Tinder. Me parece que esta fue una velada muy divertida. Ah, yo la pasé bien. El domingo va a salir... Ah... Perdón si se escuchó medio mal. No estaba grabando audio. A mí me encanta interactuar así de esta forma con la gente que me sigue. Nada, me parece re piola, boludo. Somos como todos amigos, ¿entienden? Hagamos la paz, no la guerra, como diría nuestro amigo Ian Salzman. Y nada, loco. Stay tuned. Si te gustó, dejá un like, un comentario. Suscribite, así llegamos a 100k de una vez. Y acuérdense que aunque San Valentín sea como una fecha así re comercial y que te dicen que tenés que estar con otra persona, etcétera, etcétera. El amor es otra cosa. El amor es más que eso. Hay todo tipo de amor. Así que podés festejar el amor con vos mismo, podés festejar el amor con tu familia, podés festejar el amor con tus amigos. No necesariamente tiene que ser todo tan tanto de parejas. No, el amor romántico no es el único tipo de amor. Acuérdense, agradezcan los otros amores que son los más importantes si se ponen a pensar. O sea, todos los amores son importantes, pero disfruten con la gente que conocen y disfruten con sus familias y disfruten con ustedes que son como sus compañeros de vida para siempre literal. Así que bueno, nada, pasenla lindo. Yo me voy a mi casa. Mejor dicho, me voy a quedar acá editando como una hija de remil puta. Nada, yo postalo, re disfrute, se me pasó volando. Bueno, chau, feliz San Valentín. Hoy estamos acá reunidos porque es San Valentín. Y como es San Valentín, no queremos estar para siempre con nuestro Everlasting Love, nuestra mano.